Ah bueno, oye, a mi me gusta mucho este programa porque está harto, diverso, la diversidad viva Oye, va a dividir, ¿tú te puedes imaginar qué tipo de verdura sería el chicharito si fuera gay? ¿El chicharito qué tipo de verdura sería si fuera gay, no? Pues el jotito, niñigo Oye, mira, qué horror, deja el chicharito en paz, eh, mira, yo tengo una buenísima Oye, ven, 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 una pregunta que es que ya quiero que rompas el silencio ¿Te acuerdas de esa fiesta escandalosa de los de la selección mexicana? ¿Estuviste ahí, Manigui? ¿Estuviste ahí, sí o no? No, Manigui Sí, estuviste ahí No, Manigui, había una que era mujer, bueno, era un hombre encerrado en el cuerpo Una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre, no sé Pero no era, nos decían que 26 centímetros Pero tú estuviste en esa fiesta, te vieron salir, buscando al chicharito, gritabas ¿Y el chicharito, sabes dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Encerrado en el clóset? Chicharito, hazme una crema Ay, bueno, ya Voy a hacer mi casting Me gritaba, vela, vela Oigan, ¿se acuerdan de la serie?